Amigos, buenos días, estamos yendo a la tiendita que les conté, la que dice Lorenzo que es una tiendita de abarrotes, vamos a comprar algunas cosas para comer, para tener ahí en la casa, a ver si esta que está aquí cerca de donde estamos tiene más cositas, porque la que pasamos se llena, miren, quién viene, Mateo diles hola amigos. Hoy no viene Pablo, se quedó tantito con mi suegra en la casa, y bueno, vamos a ver qué tal. Así es donde nos estamos quedando, ¿cómo se llama, no? Al Girola, algo así, ahora les digo bien, pero vean las calles son bien estrechas y hasta tienen eso para que puedas alcanzar, a ver si pasas o no pasas, estamos justo abajo de la montaña. No, solo grabé en la carnicería, en el lugar no pude grabar que estaba bien chiquito y no se me hizo justo, pero les voy a enseñar qué compré. Bueno, aquí compré carne para asar en la carnicería, vean todo fresco, ahí te dan el pan, panecito, ¿qué más? Leche, huevo, leche, huevo, la rúcula, arugula, en español son que le dicen, ya me acostumbré a decir la rúcula, esto es para Lorenzo que le gustan. Y ya compré, esto es, me di fior di latte, pero es, ¿será ricota? ¿Qué? ¿Fior di latte, más o menos? No. Ah, no, esta es la ricota, ricota y esto es, esta es mozzarella, pero me la envolvió aquí, la ricota para mí. Le compré a los niños el yogur, pasta, ¿qué más compré? Un poquito de verduras, calabazas y berenjenas y pepinos. Y ya amigos, esto es lo que vamos a tener aquí y ya nos vamos. Amigos, estamos yendo a Positano, les cuento que para llegar a Positano hay un lugar hermoso, les doy tiempo a que le pongan pausa, bueno, al ratito a ver si podemos enseñárselos. Se llama Fiordo di Furore y es una playa hermosa que tiene como un arco de rocas, que está igual en la costa amalfitana. Pero para poderte estacionar ahí no hay manera, o sea, tienes que ir como en moto porque son todo curvas, ahora les voy a enseñar. Y no hay donde poner la máquina, tenemos a los niños dormidos, no pude ni siquiera grabar porque solamente se ve como desde arriba y si te asomas se ve. Y yo lo había visto en muchas fotos, entonces dice mi suegra, vamos a Positano y si de regreso encontramos donde estacionar, pues nos paramos. Pero, a ver de aquí, no, de aquí no, ya no se ve. Pero vean, es que todo es así. A ver, esperen, se van a entrar al túnel. Miren, todo es así y no hay donde estacionarse. La gente, si acaso, estos son como de los hoteles y restaurantes que están aquí afuera, arriba. Vean, todo es pura curva, curva y está bajo el mar. De hecho, no sé si se acuerdan que les había contado que mi suegra tiene un camper y su amigo le decía, ¿y por qué no te llevas el camper? Ahora entienden por qué. Es que aquí no hay manera para pasar en camper o en los autobuses. Pasan súper rápido en las calles estrechitas que yo no sé cómo le hacen. Pero, sí, aquí definitivamente si vienen y vienen en pareja, les recomendaría muchísimo que renten una motocicleta. Yo creo que es lo ideal. Hay muchísimas motocicletas. Claro, nosotros con los niños, imposible en motocicleta. Pero es lo ideal de ir de pueblo en pueblo en motocicleta. Vamos, amigos. Las calles son así y está todo lleno de tiendas. Vamos a bajar a donde está la playa. Vean, les digo que es muy cómodo ir en moto. Me cuenta mi suegra que esta es muy típico de esta región. Esta costura se llama moda positano. Vean que está hecho como así. Este me encantó. Está precioso. Mateo le echó poquito en su vaso porque se le derrite y se lo va tomando. Le gusta así. ¿Está rico? ¿Está rico? Sí, sí, sí. Miren qué bonitos están estas bancas. Miren qué bonitos están estas bancas. Miren qué bonitos está este lugar. El color me encantó. Estamos aquí tomando una pausa, un descanso. No es plasti eso. Me paré en una tienda a comprar esto que es protector solar pero trae ya como color. Además de que es anti manchas. Entonces lo voy a probar a ver qué tal. Porque la verdad andarme maquillando con el calor es terrible, amigos. Y hoy sí me puse como que poquito y abajo el bloqueador. Pero pues se te cae enseguida con el calor. Mateo. Mateo. Lo único que sí, les quiero contar que aquí la playa también es como de piedritas. No es arena arena. Pero hace que el color del mar, como es una arena un poquito gris, en las tardes se ve un color olivo precioso. Y vamos a ir más para allá a ver si hay como más playa porque aquí están todos los barcos. Realmente el paseo del día de hoy es venir a ver la ciudad, no tanto ir a la playa. Y Pablo está un poco enfadado por eso porque él sí quiere ir a la playa. Obviamente los niños no es como más de turismo. Pero también les cuento que yo tenía muchísimas ganas desde hace mucho de conocer Positano. Y le decía a Lorenzo, llévame a Positano. Y ahora entiendo el por qué. Porque con los niños es muy complicado. Les digo que esa situación de las carreteritas así y que tienes que bajar con los niños. Mateo, por ejemplo, en la carreola. Bueno, es un poco complicado. Ya lo saben ustedes con los niños. Pero aparte de eso, como que se lo pensaba. Y mi suegra me decía, no, vamos a otros pueblos. En Positano no hay nada que ver. Son solo tiendas. Y yo así de que, me gustan. Ya saben que me gustan las tiendas. Pero no me arrepiento, amigos. Es que a lo mejor para ella es como de... Ay, pues ahí no hay nada. Pero vean, o sea... Para ella esto es a lo mejor normal. Pero para mí, que soy turista, se me hace hermoso. Y a Pablo lo que le gustó muchísimo de este lugar es los heladitos estos que venden. Ya compramos más. Ya los vi que los venden por todos lados. Bueno, voy a seguir caminando, amigos. Y ahora nos vemos. Miren qué bonita y colorida está esta tienda. Y otra vez aquí volvemos a ver los vestidos que les comentaba. Me gustan, pero les voy a decir una cosa. Ya se me hacen demasiado cargados. A mí me gusta mucho más liso toda la ropa. Son bonitos, pero digo, mi estilo es más liso. A lo mejor no con tanto aquí encaje, no. Y aquí hay como un paseo alrededor que llegas ahí. Hay como una torre. Y puedes ver la vista. Les enseño para que se den una idea de por dónde está el pasillo. Y aquí venimos Ana. Chao. Con Pablo. Y Lorenzo se quedó abajo con Mateo. Pablo es mi modelo del día de hoy. Ay, amigos, qué rico se está aquí arriba. Está haciendo vientecito. Entonces se siente muy agradable. Pero hace calor. Vean cómo está sonando Paula. Y yo y todos. Ay, quiero ir a nadar ahí. Se ve bien bonito. Sí, esta es Venaro. Venara. A fianco a Venara ci son las dos isletas de Galli. Subito después hay Capri. Allá hay dos islas que se llaman Venara. Venara. Y luego está Capri. Pero no se alcanza a ver aquí porque está la neblina, amigos. Nos tocó esa mala suerte. Eso que se ve allá como tapado, ¿qué cosa es? Está el Golfo. Todo el Golfo. Este es el Golfo de Salerno. Ok. Ahora estamos yendo a Chela Gabriela. El Golfo de Éboli. De Éboli. Ahora estamos yendo a Sorrento. Ya saben, si quieren más fotografías de paisajes y eso, sigan a Ana Rita. Follow me. Es como para fotografía de... Sigui me. Oigan, les cuento que ahora pues no hay turismo. Lo que ustedes ven es como gente más de Italia, más gente local. O gente que vive a los alrededores. Y nos está contando la tía de Lorenzo que ahora llamó. Que normalmente ella vino a Malfi, donde fuimos ayer. Y ni siquiera encontraron estacionamiento y no se pudieron bajar a visitar el pueblo. Sí se fueron. Entonces ahora como que sí tuvimos suerte de que se puede pasar. Porque dice mi suegra que si no, aquí son dos horas que tienes que estar para bajar hacia el pueblo. Porque es una sola vía para bajar. Y luego hay autobuses, están todos estacionados. Y dos horas mínimo. Y ahora pues no hay nada de tráfico. Esto es Sorrento, amigos. Vean qué hermosura. Estoy desde acá arriba y todavía tenemos que bajar a la playa. Yo quisiera estar ahí nadando. No hay nada de tráfico. Amigos, le vengo reclamando a Lorenzo que todo es tan hermoso y nunca me había traído. ¿Cómo es posible? Siempre culpa mía. En diez años nunca me habías traído a todos estos lugares. Y no es porque tu mamá dijo. Serás tú que querías ir en Inguilterra. Ahí te llevé. Ay, ¿cuál? Sí, digas. Miren, este es el que me gusta en Londres. El de la Morino. Vamos a comprar un limonchelo. ¿Crema o limonchelo? ¿Crema? ¿Cuál quieres? ¿Cherie tú? ¿Cuál le voy? Miren qué preciosa. Este es más mi estilo. Me encanta. Es de lino, pero el precio también está muy bueno. 44 euros. Pero está súper bonita. Me encanta la forma. Como más clásico, miren. Vean qué bonita ropa. Venden muchas cosas de lino. Vean este vestido. 79 euros. Esto es lo que les contaba, amigos. Lo triste de que a pesar de que es verano y es una ciudad de playa, debería de estar esto a reventar. Y vean cómo está todo vacío. Miren. Para nosotros está perfecto, pero bueno, es triste para las personas que venden cosas y así. Al final, Lorenzo se decidió por la crema. Crema de limonchelo. La probamos así bien fría. Está delicioso. Entonces, es como un tipo Baileys, pero obviamente con sabor a limón. Aquí no encontramos playa, amigos. Están como estas casitas donde la gente tiene acceso aquí a estas playas privadas. Vean, y toda la callecita está llena de estos árboles que tienen naranjas. Ay, no sé si se alcanzan a ver. Y ya no fuimos a la playa, amigos. No había playa pública. Ya nos hicieron pagar el ascensor ahí y no había playa. Hicimos aquí una parada, amigos. Es esta callecita que venden como todo ropa y cositas así, como la avenida principal. Compré unas cosas bien bonitas para mi cocina. Un mandil. Miren, de este color. De este mismo diseño, un mandil y un mantel para mi mesa. De limones. Los barecitos vacíos también. Amigos, miren a dónde regresamos. ¿Alcanzan a leer qué dice ahí arriba? ¿Alcanzan a leer qué? ¿No? Llegamos a otro pueblito que se llama Minori y vamos a llevar a los niños a la playa un ratito. Aquí están pescando los señores, miren. Diles a tus amigos si hubo playa, mi amor. No hubo playa, mi amor. Desafortunadamente, les voy a contar que las playas están teniendo mucho control. Ahora se tiene que hacer reservación para entrar a las playas y no sabíamos, se paga. En algunas playas hay playas libres, pero en esa que habíamos llegado hasta allá, era un camino bastante largo. Llegamos ahí y resulta que teníamos que haber hecho la reservación. Entonces, bueno, pues ya no regresamos sin playa. Pero visitamos muchos pueblitos muy bonitos, ¿verdad? Ya le dimos las gracias a Nuna y ahorita a bañar chamacos y a comer. Que ya comimos algo ahí en el camino, pero... Bueno, ahora sí cenaremos tranquilamente.